Ahora sí nos despedimos entonces. Todo lo que pasa rosa mi nariz, como si fuera conga pasajera, mariposa que voló vestida de miel sobre la marea. Ah, 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 ah. Si no habrá piedras y la tierra canta, si tienes la necesidad de ser feliz, y quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor, si es el amor el que se impone y manda, tus sueños todos a volar, y ya verás que la alegría salta. Anda, que la conga la marcan tus pies y no habrá piedras y la tierra canta, Si tienes la necesidad de ser feliz y quien te escuche cambia Que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone y manda Tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta Muchas gracias